No hay un Quijote sin Sancho, no hay un Romeo sin Julieta y no hay quesadilla sin queso, ya acéptelo. Y no hay un anime Isekai sin un protagonista bien roto. En los animes del género Isekai, el protagonista suele ser una persona ordinaria que termina por circunstancias extraordinarias en un mundo fantástico, paralelo o virtual, por lo general con mecánicas que recuerdan mucho los videojuegos de rol también conocidos como RPG. Claro que por obvias y hasta justificables conveniencias del guión, así como para el desarrollo del protagonista, este suele presentarse en el nuevo mundo con una serie de ventajas que le permitirán enfrentarse a los retos y situaciones a las que todo elegido que se respete debe afrontar. Sin embargo, en muchos casos hablar de ventajas es quedarnos muy, pero muy cortos. Los más recientes exponentes de los animes Isekai han sido, por decirlo de algún modo, desmesurados en la forma en que proyectan a sus protagonistas, llevándolos a un nivel donde ni siquiera su propia narrativa puede llegar a justificar semejante despliegue de habilidad, poder y hasta suculencia. Claro que hay elementos que esperamos encontrar en cierto tipo de producciones y géneros, y sería pedir demasiado que estos estuvieran ausentes o ya al menos moderados, pero el caso de los protagonistas sobrepotenciados en los Isekais, o como nos referiremos en este video, totalmente rotos, están logrando aflorar una legítima pena ajena por aquellos creativos detrás de estas historias, de lo cual ya he hablado en un video anterior. Así que para abordar este tema de una forma amena y divertida, aquí les traigo un conteo de los protagonistas de Isekai más ridículamente rotos, aclarando que este no es un top y que el orden no tiene ninguna importancia, pues poder discernir de manera coherente cuál es más fuerte que otro es simplemente imposible, pues todos son los dioses omnipotentes de sus propias historias. Cuando este quinceañero muere accidentalmente por descuido divino, es enviado por Dios a un mundo de fantasía junto con su smartphone modificado para poder usarlo sin problema, pero esa sería únicamente la primera de muchísimas ventajas y habilidades que este protagonista lograría tener. Primeramente, y como ya se mencionó, Douya cuenta con su smartphone totalmente funcional, lo cual en un mundo de fantasía medieval resulta ser una ventaja tremenda teniendo acceso a todas las funciones de localización, comunicación e información que el internet puede proveer. Además de claro que sí, línea directa con Dios para ya saben pedirle consejo, guía espiritual y preguntarle si tener media docena de waifus es moralmente aceptable. En serio, eso último sí llega a pasar. También cuenta con manejo excepcional de todas las naturalezas de magia existentes, desde las magias elementales hasta la denominada magia neutra o nula, la cual básicamente es la manipulación de la física universal. Y si puedes manipular la física, pues básicamente eres Dios. Esto implica entendimiento de la estructura y funcionamiento de la materia y modificar sus propiedades a su antojo, así como dominio de encantamientos y hechizos capaces de manipular el tiempo y el espacio. Lo que le confiere... Teletransportación, creación instantánea de armas y equipo, desarrollo de nuevas tecnologías, curación instantánea, sentidos potenciados, fuerza y velocidad aumentados, resistencia al daño, así como dominio de armas y equipo mágico. Además de ser un prodigio en el combate ya sea mágico o cuerpo a cuerpo, tiene grandes habilidades como estratega e increíbles poderes deductivos, por lo que tomarlo por sorpresa o tratar de engañarlo es prácticamente imposible. Pero esperen, ¡aún hay más! Touya también posee excepcional habilidad en el área de la invocación mágica. Si creían que este protagonista se iba a conformar con un familiar que le cuide el changarro, están muy equivocados. Este tipo invoca una bestia divina con la facilidad con la que yo invoco una pizza en fin de semana. En verdad odio cuando estos protagonistas hacen algo de carácter épico o legendario sin querer queriendo. Y Touya lo hace prácticamente en cada episodio del anime. El joven Takuma es un otaku de los videojuegos, el cual posee al personaje más poderoso de un juego en línea llamado Cross Revere. El caso es que en un mundo paralelo donde existe la magia, una loli con orejas de gato y la diosa de las meditaciones nocturnas, hacen un ritual para invocar a un señor demonio que les haga los mandados, ya saben, como farmear de nivel, traer el loot de tal calabozo y conseguir equipo legendario, ustedes saben lo usual. Y por algún motivo que no sabemos por qué anime, Takuma es invocado pero en la forma de su personaje de videojuego, el poderoso y suculento Diablo. Mira que si el protagonista se llama Diablo, es porque está rotísimo. Y vaya que yo no le pongo la cancioncita de Carmina Burana a cualquiera, eh. Para empezar, Diablo cuenta con equipo mágico del más alto nivel, lo que incluye su atuendo, el cual potencia todas sus habilidades mágicas y le protege de la mayoría de los ataques. Esto incluye un anillo mágico capaz de rebotar cualquier tipo de maldición o maleficio. También cuenta con un cetro mágico, el cual potencia sus hechizos en poder y alcance, dándole un tremendo poder ofensivo, al punto de tener que conseguir un arma más débil para no arrasar con sus oponentes. Diablo también cuenta con el nivel de hechizos más elevado que se puede alcanzar por medios convencionales, lo que incluye magia elemental variada, dirigida o de área, como son colocar minas terrestres mágicas, balas mágicas y la terrible y devastadora White Nova, un ataque de área capaz de arrasar con un ejército entero. Además puede eliminar a sus oponentes usando un pequeño agujero negro de bolsillo que puede absorber a sus oponentes. Sumado a todo lo anterior, es inmune a los limitadores, barreras o alteraciones de estado. Sin embargo, el rubro de la magia no es lo único en lo que se destaca. A pesar de ser un mago, es un formidable atacante físico capaz de infringir gran daño, resistir embates de armas mortíferas o simplemente esquivar ataques con su gran velocidad. Es capaz de enfrentar a rivales enfocados en el combate cuerpo a cuerpo con un mínimo esfuerzo, ayudado de avanzadas capacidades de reacción, planeación y respuesta, resultado de años como jugador de juegos de rol. Por último, y por ello no menos importante, tiene dominio de las habilidades básicas como crafteo, tasación, creación de artículos mágicos, que va desde pociones hasta equipo mágico. También cuenta con una habilidad aparentemente única y legendaria, la cual le permite reponer su energía mágica por medio del contacto piel con piel. Ya ven que a los protagonistas de Isekai casi no se les da este tipo de peculiaridades. Satoru Mikami al morir de manera trágica pide reencarnar en otro mundo con una forma un poco menos frágil y le dijeron ¡Concedido! Ahora como un slime, personaje recurrente de los RPG, siendo uno de los enemigos más básicos, termina por salirse de este estándar al tener habilidades y poderes que lo vuelven uno de los seres más poderosos del mundo al que fue a dar. Ahora con el nombre de Rimuru Tempest, cuenta con las habilidades básicas propias de un slime, como resistencia a cierto tipo de daño físico y a ciertos elementos. Pero eso es solo el comienzo. Rimuru posee una habilidad única super rota llamada Depredador, la cual le permite absorber prácticamente todo y no solo absorberlo, también analizarlo y replicar sus habilidades y características al punto de poder recrear y hasta perfeccionar a sus enemigos y sus habilidades. Depredador también le permite almacenar cantidades inmensas de poder mágico, lo que le facilita repartir poder a diestra y siniestra. Claro que para poder tener control y conocimiento de todo lo que hace, cuenta con una base de datos informativa e interactiva que le permite tener noción de sus habilidades y básicamente de todo lo que le rodea y cómo funciona. Dentro de sus habilidades de cambio de forma, Rimuru adopta una forma humana la cual suele mantener para interactuar y combatir a sus enemigos. Claro que está de más decir que de humana es únicamente la apariencia, pues posee habilidades más allá de lo que cualquier persona puede desarrollar, sobre todo en cuanto al combate se refiere, con fuerza, velocidad y resistencia totalmente fuera del ordinario incluso para una criatura mágica. Y hablando de magia, Rimuru puede ejecutar una lista casi interminable de hechizos mágicos, tanto ofensivos como defensivos, con la particularidad de modificar y perfeccionar la magia de los enemigos que absorbe. Este elemento lo vuelve uno de los seres más peligrosos y amenazantes en este mundo, ya de por sí lleno de criaturas super fuertes. Nada mal para un slime que se convierte en loli. ¡Un momento! Eso también cuenta como poder. Ichiro Suzuki es un joven programador que por motivos desconocidos termina dentro del mundo del juego de video que está programando. Aparentemente desamparado, activa una habilidad única que consiste en invocar una masiva lluvia de meteoritos que termina por aniquilar a todos los enemigos en el mapa. Debido a esto, obtiene una cantidad obscena de experiencia y de puntos de habilidad, lo que termina por volverlo prácticamente invencible. Por ponerles un ejemplo, imaginemos que van a empezar a jugar un RPG con mecánicas modernas, solo que nada más al empezar, tienen suficientes puntos para repartir a diestra y siniestra entre todas las habilidades, además de poder especializarlo en el área que ustedes deseen. El resultado termina siendo algo así. ¿Qué? ¿Quiero aprender un nuevo idioma? ¡Ah! No hay ningún problema, solamente subo mi habilidad lingüística. ¿Qué? ¿Quiero ser un artesano? ¡Ah! No hay ningún problema, simplemente me subo mis puntos de habilidad para fabricar cosas. ¿Qué? ¿Hoy me desperté con ganas de matar un dragón? ¡Ah! No hay ningún problema, simplemente me especializo como matadragones. Básicamente nuestro protagonista no tiene ninguna limitación, salvo las que él mismo se imponga porque es amable y humilde. Por lo que Ichiro Suzuki está tan roto que se puede decir que es un legítimo tramposo en el mundo que le tocó vivir. Sujeto, Ainz o Algon. Anime, Oderón. Ainz o Algon, al cual nos referiremos por su nombre de pila, Momonga Sama, es un jugador en un popular juego de rol que para variar termina por misteriosas circunstancias dentro de un mundo equivalente a su juego como su personaje con todo y su gremio. Si tomamos en cuenta que era uno de los personajes más poderosos del juego y su gremio uno de los más dominantes, ya se imaginarán con quién estamos tratando. Tratar de enlistar todo el alcance y poder de Momonga Sama tomaría un video de prácticamente una hora. En serio, en la wiki de Overlord hay una sección dedicada únicamente a los poderes y habilidades que posee y un simple vistazo a la serie te deja muy en claro que el tipo es invencible y prácticamente un dios, por lo que simplemente voy a tratar de resumirlo. Momonga Sama posee, digo, posee, equipo de clase divina. Todo, desde su túnica hasta cada uno de los 10 anillos que usa, le confiere poderes y resistencias especiales y también posee objetos de clase mundial los cuales pueden básicamente alterar las leyes del mundo. Obviamente posee las habilidades propias de un Lich King. Esto incluye magias que involucran control sobre la vida y la muerte como resurrección y muerte instantánea, así como la creación y control de otros no muertos. También es capaz de ejecutar magia suprema, lo que conlleva conocer más de 700 hechizos diferentes desde aquellos de carácter ofensivo y defensivo, magia de estado, de área, así como también la sensorial. Tiene la habilidad Guerrero Perfecto, la cual le permite alterar su clase por la de un guerrero y desenvolverse como tal con sus respectivas limitaciones. Además de su vasto repertorio de habilidades, Momonga Sama posee todo un gremio a su entera disposición, lo que incluye NPCs de muy alto nivel y poder. Al igual que una vasta cantidad de objetos y equipo. Independientemente de todo lo anterior, Momonga Sama cuenta con muy respetables habilidades de estrategia, negociación y combate. No por nada se pone a la cabeza de un gremio de monstruos extremadamente poderosos y que bien podrían rebelarse y conspirar en su contra, pero al ver su competencia como líder y gran carisma, no dudan y mantenerse fieles a Momonga Sama. Por último, y no por eso menos importante, el tipo tiene un gran magnetismo sexual. No me pregunten por qué. Dado que el género de los Isekais se sigue expandiendo temporada con temporada, en un futuro no muy lejano podríamos tener una segunda parte de este video. Por lo pronto, si te gustó el video dale me gusta, compártelo con tus amigos para que vean quién es quién en el mundo de los Isekais y suscríbete para más contenido. Te ha hablado el Jerry y esta es mi vida bajo el puente. ¡Gracias!